Otro vídeo que seguramente no llega a casi nadie, tío. El comparador presenta... Comparando probabilidades. Infectarse de coronavirus. Este no tiene ni audio, ¿o qué? Ah, sí. Vale, aquí te van a decir básicamente tema... Casos y muertes. En verdad, baja súper rápido, tío. La probabilidad. Viendo me da donde esté España, la verdad. En México hay tan pocos. En México creo que hay bastantes más. Pero no lo sé. Bueno, también hay que... Hay que pensar que este vídeo... ¿Este vídeo de cuándo es? Este vídeo ya lleva meses, ¿verdad? El 29 de marzo, tú. Es de cuando empezó esto. Ya ni me acuerdo cuántos infectados había. Menos de 100.000. Eso sí que lo sé, pero... Ahora todo tiene más sentido. Aquí no se había liado tantísimo. Acabo de fijar que la bandera de Marruecos parece el logotipo de X-Boss. Argentina, Irak. Bajamos de la probabilidad de 100.000. O sea, esto realmente ya es una probabilidad bastante baja. Por debajo de los 50.000 ya es una desgracia. Es que veo ahora tan pocos casos... Y me da hasta pena, ¿sabes? Decir que esto se podría haber parado antes y no se ha querido. Para que luego vea a la gente... Lo que se preocupa realmente... Un tema de gobiernos por lo que... Por lo que importa, que es el pueblo. Bueno, ya menos de 10.000... Es un... No sé lo que hace caso. Aquí viene lo grande. No sé lo que pasa. No sé lo que pasa. Pero... No, no. Bueno, no sé si os lo he dicho. Sí. Sí, sí, sí. La China es menos probable por el simple hecho de su expansión... de tierra. Tengo miedo. ¿Dónde está España? Que aún queda, eh Es que ahora mismo no me acuerdo Cuántos infectados tenemos No teníamos tampoco muchísimos Teníamos Diez y pico mil, veinte y pico mil Como mucho Pues es que sin embargo España realmente somos un país de mierda En plan, somos enanos Así que comparas La densidad de Rusia, por ejemplo En tema de gente y Y el terreno Y el coronavirus a nosotros Nos hostia, pero vamos Bueno, de hecho nos ha hostiado Estados Unidos Pua, en Estados Unidos ya En 29 había 66 mil Me cago en la puta Ahí va a estar España Eh Joder, tío Bueno España, Italia Y Francia Ahí está Francia, de hecho Eh Sí que fuimos de los más Eh Tocados Bueno Fuimos y somos Esto no ha terminado Ahí está España 49 mil No me había equivocado ni nada ¿Sabes? Es verdad Si ahora vamos por ciento y pico Y mil infectados Tío Hay que cuidarse chicos Hay que cuidarse chicos Hay que cuidarse porque si no Va a llegar un momento en el que Vais a perder a alguien O vais A Contraer algo que no queráis Y No es bonito Chau 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 chau